Bienvenidos a esta pequeña junta informativa acerca del programa de dotados y talentosos de Grand Braille ISD. Los objetivos de esta junta son proporcionar una descripción general de los procedimientos y servicios de evaluación para estudiantes dotados y talentosos. También pedir referencias de detección de dotados y talentosos. Primero que nada, me gustaría cubrir la definición de acuerdo al estado y al distrito de un estudiante dotado y talentoso. De acuerdo a tal definición, significa un niño o joven que se desempeña en o muestra el potencial de desempeñarse en un nivel de logro notablemente alto en comparación con otros de la misma edad, experiencia o entorno, y que muestra una capacidad de alto rendimiento en un área intelectual, creativa o artística. Posee una capacidad inusual de liderazgo o sobresale en un campo académico específico. Todos los estudiantes de kindergarten y tercer grado son evaluados para posibles pruebas de dotados y talentosos. Otros grados, por ejemplo, primero y segundo, cuarto o doceavo grado, solo son evaluados para dotados y talentosos si se recibe una referencia o recomendación. Padres, tutores, maestros, administradores y miembros de la comunidad pueden completar un formulario de referencia de dotados y talentosos para solicitar la prueba para un estudiante, la cual está disponible con el consejero del campus. Los formularios de referencia están disponibles en inglés y en español. Los padres y tutores deben dar su consentimiento para dicha prueba. Ahora, estas pruebas se hacen de una manera cuantitativa y cualitativa. En cuestión de la manera o forma cuantitativa, se utiliza una evaluación llamada Nagliari, que es una prueba no verbal, no ocupa palabras, son imágenes. Se utiliza con fines educativos y de instrucción. También se utiliza la prueba Math Growth, en matemáticas del grado kinder al noveno, en lectura de grados del tercero al décimo y en ciencias del grado quinto al noveno. También para lectura se utiliza la prueba M Class, en los grados kinder a segundo grado, y también se utilizan puntuaciones de los exámenes STARS anteriores. En el lado cualitativo, encuestas de padres, encuestas de maestros, entrevistas a estudiantes, típicamente en los grados tercero al doceavo. También podemos echar un vistazo al portafolio de trabajo al estudiante. Esto es opcional. Pudiera ser enviado por el alumno o por el profesor. Después de evaluar a los estudiantes, los consejeros copilan toda la información, todos los datos de cada estudiante. Un comité se reúne en cada campus para determinar si un estudiante se beneficiaría de recibir servicios dotados y talentosos. El comité de dotados y talentosos del campus incluye un administrador, consejero y maestro o maestros que han recibido capacitación en la educación de estudiantes dotados y talentosos. Los padres tutores reciben una llamada telefónica del consejero del campus para discutir la decisión del comité de dotados y talentosos. Los servicios del programa dotados y talentosos para los estudiantes de kinder recién identificados comienzan el primero de marzo. Los servicios del programa dotados y talentosos para los estudiantes de los grados primero a quinto recién identificados en la primavera comienzan en el principio del próximo año escolar. Una vez identificado, se requiere permiso de los padres para que un niño reciba servicios de dotados y talentosos. Asegúrese de devolver el formulario de permiso a su consejero escolar. Granbury ISD busca satisfacer las necesidades educativas de estos estudiantes mediante la provisión de servicios para estudiantes dotados y talentosos para estudiantes identificados. El plan estatal para estudiantes dotados y talentosos requiere a los estudiantes dotados y talentosos se les aseguran oportunidades de trabajar juntos como un grupo de estudiantes dotados y talentosos y trabajar independientemente durante el día escolar, así como todo el año escolar, como resultado directo de las opciones de servicio para estudiantes dotados y talentosos. También se recomienda experiencias que resulten en el desarrollo de productos sofisticados y o desempeños dirigidos a una audiencia fuera del salón. Posibles opciones, proyecto de normas de desempeño de Texas, unidades de aprendizaje basadas en proyectos, con cursos, por ejemplo, una feria de ciencias, feria de historia, odisea de la mente, UIL, etc. El programa de dotados y talentosos debe ser durante todo el año escolar y durante el día escolar. Se pueden ofrecer opciones fuera de la escuela. Actualmente, el tipo de servicios de dotados y talentosos proporcionados se proporciona de varias maneras dependiendo del campus, cumpliendo con los requisitos del plan estatal de diferentes maneras. Los directores o el personal del campus pueden responder preguntas específicas sobre la programación dotados y talentosos actual del campus. Vamos a ver unos ejemplos. La programación actual de la escuela secundaria, esto quiere decir Granbury Middle School y Acton Middle School. En el sexto grado se cumplen estas normas ofreciendo artes de lenguaje inglés y lectura de honores, matemáticas de honores. En el séptimo grado, artes de lenguaje inglés y lectura de honores, matemáticas de honores. En octavo grado se ofrece artes de lenguaje inglés y lectura de honores, matemáticas de honores de octavo grado y también álgebra 1 de octavo grado. En ciencias y estudios sociales, sean clases de asesoramiento fuera del salón. Ahora, en la high school o preparatoria, se ofrecen estos servicios de la siguiente manera. Los estudiantes dotados y talentosos de los grados noveno al doceavo reciben cursos de honores, colocación avanzada y crédito dual. Por lo tanto, para poder atender adecuadamente a los estudiantes dotados y talentosos, deben tomar al menos un curso de honores, un curso de colocación avanzada o un curso de crédito dual para permanecer en el programa dotados y talentosos. Estos cursos requieren algunos proyectos con productos o desempeños a un mayor nivel de profundidad y complejidad. Ahora, si un estudiante dotado y talentoso no desea recibir servicios dotados y talentosos, el estudiante y los padres deben estar de acuerdo con, primera, salir del programa dotados y talentosos por no más de un año o salir del programa dotados y talentosos por completo. Los directores, consejeros o maestros de dotados y talentosos pueden responder preguntas específicas sobre la programación y los servicios de dotados y talentosos y ayudar a determinar la decisión apropiada con respecto a lo que es mejor para los estudiantes. El Plan Estatal de Texas para la Educación de Estudiantes Dotados y Talentosos fue actualizado en el 2019. Se puede acceder a una copia del Plan Estatal en este sitio web de la Agencia de Educación de Texas. Aquí está el link para referencia. Granbury ISD está en el proceso de rediseñar nuestro programa dotados y talentosos para cumplir con los requisitos de este plan. Se ha creado un Consejo Asesor de Dotados y Talentosos que consta de administradores, maestros, estudiantes, padres y tutores y miembros de la comunidad. Granbury ISD debe estar en pleno cumplimiento para el año escolar 2022-2023. Ahora aquí podemos ver un pequeño diagrama de lo que es la asesoría y el plan que se va a tomar para ayudar a nuestros estudiantes dotados y talentosos. La primera parte del plan es revisar el plan actualizado, ese plan que hablamos del 2019, hacer un plan de acción e implementar ese plan estatal. Así es que los pequeños puntos a considerar son los siguientes. Entonces, para revisar el plan actualizado, tenemos que leer el documento, comparar con las prácticas actuales, determinar qué estándares se están cumpliendo. El plan de acción. El plan de acción tiene que ser basado en la revisión de estándares, establecer una cronología y un plan para lograr el cumplimiento. Y para implementar este plan estatal, esos estándares de responsabilidad son una práctica. Se van actuando, se van haciendo. Y también vamos monitoreando los estándares de responsabilidad dentro del distrito. Ahora, el plan para el año 2019-2020 fue el siguiente. Ya se revisó el plan estatal del 2019 y se comparó con el plan del 2009. Y también se creó un consejo asesor de dotados y talentosos. Para este año escolar 2020-2021, el plan es desarrollar el plan de acción para cumplir con los nuevos criterios. Capacitación de maestros, requisitos estatales y del distrito. Vamos a estar trabajando en capacitar a los maestros para que puedan trabajar y suplir las necesidades de nuestros estudiantes dotados y talentosos. El próximo año, que es el año 2021-2022, la meta es establecer el plan de estudios del distrito para dotados y talentosos del grado kinder al doceavo grado. También se va a redactar una guía integral del programa de dotados y talentosos de Green Bay IST. Para capacitar a nuestros maestros, tenemos que enseñar a implementar los nuevos planes de estudios. Ya para el año escolar 2022-2023, el plan estatal revisado del 2019 debe implementarse por completo. Aquí están unos pequeños datos para referencia y recursos que pueden utilizar ustedes como padres. El primero plan de estudios estatal de dotados y talentosos. Proyecto de normas de desempeño de Texas. Aquí están los links para referencia. También hay un grupo de padres, que es la Asociación de Texas de Dotados y Talentosos, donde pueden encontrar información acerca de becas disponibles para nuestros estudiantes. Y también el tercer enlace sería el tercer link. El tercer enlace es acerca del sitio de la Agencia de Educación de Texas, donde pueden encontrar más recursos y más información acerca del programa Dotados y Talentosos. Por último, quiero compartir esta información de contacto a nivel distrito. Si tienen cualquier pregunta a nivel campus, tienen que contactar a su administrador, ya sea su director o el consejero de ese campus. Y a nivel distrito, si tienen alguna pregunta, alguna duda acerca del programa Dotados y Talentosos, pueden contactar a Becky Strain, que es la coordinadora de Dotados y Talentosos del Distrito de Granberry. Su número es 817-408-4144. Y abajo está su correo electrónico, que es rebeca.strain.org. Muchísimas gracias.